Ando un perro para allá trabajando amigos de aquel lado Acaba de caer un bicho pero no he llegado donde lo tienen Estoy desubicado Otros perros andan para acá arriba así como está apuntando la cámara para allá arriba andan otros Andan allá arriba los perros Ahí le van los perros, ahí les van los perros para abajo, van para abajo otra vez ¿Qué pasa? Ahí van los perros amigos, oigan Ahí lo traen amigos Si allá están tirando Allá están tirando ¿Qué pasa? Ese es el tarzado el que lo lleva Voy a ir para allá amigos Voy a ver que traen esos perros allá Ahí van los perros Ahí van los perros Quién sabe que llevan Ahí van los perros Ahí van los perros ahí van los perros 우리 perros Ahí van los perros voy a ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué lleva? A ver ese armadillo ¡Gracias! Agarra la chica Gil, por qué no nos va a pelar para abajo Gil, agarra la chica El cacho se me ha ido a por abajo Me cierro para el otro lado, Charro, entonces Se calmaron amigos ¡Ah! ¡Oh! Espinero ¡Oh! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video